Cuando no tienes internet en casa A Peppa le encanta saltar en los charcos Mamá, se me ha parado el capítulo de Peppa Pig Sí, sí, se ha venido a estropear la internet Espera que me llamaron técnicos Javier, ya está aquí el técnico Vete a abrirle la puerta Voy, voy ¿Se te ha roto wifi? Sí, pasa, pasa Qué siniestro el técnico UF, UF, UF Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, pero ¿cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada Vete a vigilarle, hombre Vale, vale No entiendo por qué no funciona Oye Niño, déjame trabajar Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor No, no toques nada Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina Ah, pues yo me llamo Paul P-O-L Ah, pues encantado Paul ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira, Benjamín, se sube por aquí Voy Pero, va Voy, voy Pero, para de saltar Que si no lo puedo subir Vale, vamos a ver quién salta más alto Ah, pues seguro que yo Porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto ¡Ay! Menudo tortazo ¡Ah! Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera, Paul Que te voy a socorrer ¡Ah! ¡Voy, Paul! ¡Voy, Paul! ¡Ay! Tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre Paul Paul Es que si otros se desmayan Yo también me desmayo ¡Ah! Cuando viene tu vecino a casa ¡Javier, cariño! Dejadse un momento Que ha venido el vecinito No va a jugar un rato contigo ¿Cómo que el vecinito nuevo? Sí, sí, mira Ven, cariño, ven Ah, soy Acejas Vale, venga Si que os quedáis aquí un rato jugando juntos ¿Vale? Venga Venga Pasadlo muy bien, ¿eh? Hola ¿Cómo te llamas? ¿No? Estoy en C.H.A., chaval ¿Qué nombre más raro? ¿Raro? Esto sí que eres raro Me gusta la vida Oye, chavalín ¿Tú fumas? No, no Yo solo No Oye ¿Quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84 ya ¿Sí? ¿Sí ¿Ves en el castillo? Sí Ya te vas a subir a nivel 85 Me vas a llevar para hacer unas partidas luego No, no, pero Vamos a jugar No, no, pero Oye Pero ¿y este niño dónde está? Oye ¿Eh? Eh, estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa ¿Qué dices, chaval? Que yo soy el técnico Que ahí está aquí una cosa que no está más... O sea, que te falta una de las... Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro Yo creo que tú eres una mala influencia No, 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 no Vamos a ver No, que era broma Ay, que era broma Cuando comes con el novio de tu abuela Mamá ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Muevo tu perra, mi niña Muevo tu perra Ay, mamá Me está dando mucho asco, ¿eh? Caray, come, Javi ¡Al bubu, al 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 bubu ¡Mamá! Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Al bubu, al bubu, al bubu! Cuando vas a un restaurante con tu padre Oye, va Pero dos pedazos de restaurante, ¿no? Javi, venga pa' dentro Menudo pantallote Aquí se puede ver el fútbol seguro, ¿eh, Javi? ¡Jolín, ya ves! A ver si me apaño yo con esto A ver, Javi, ¿tú qué quieres? Yo quiero el nuevo McFlurry de Nacilla ¿McFlurry? Eso tiene buena pinta, ¿eh? Venga, McFlurry Escúchame, Javi, vete a pillar una mesa que nos la quitan Vale ¡Ahí va! Globo, globo, globo Y, Javi, ¿qué voy, coi? Hazme hueco que me estoy abrazando con las patatas Menudo sofá, ¿eh? Mejor que el de casa, Javi Es que es cómodo el tío, ¿eh? Es cómodo ¿Y tú qué te has pedido? ¿Eh? Pues mira, una hamburguesita Y un refrigerio Con pajita ¿Una Flurry de Nacilla que está bueno o qué? Sí, ¿quieres probarlo? ¡Qué nombre, que no, hijo! ¡Topa a ti! ¡Topa a ti! ¡Una Flurry! ¡Que sí, venga, próbalo! ¡No, que no, Javi, que no! ¡Uy, pues sí, está bueno, ¿eh? Trae para acá unas Flurries ¡Papá, amiga, Flurry de Nacilla! Niños de antes Cuando ven un policía ¡Ojalá, mis sueños se hicieron! ¡Hala, mira! ¡Ahí va! ¡Mira, Marcos, un policía! ¡Sí, qué guay! ¡Mira qué traje más chanchis! ¡Ya ves! ¡Qué viene, qué viene! ¡Hola, muchachos! ¿Todo bien por aquí? ¡Sí! ¡Sí! De mayor quiero ser como tú Para atrapar a todos los malos Bueno, pues para eso Tenéis que estudiar un montón, ¿eh? Bueno, pequeñajos Voy a seguir cuidando las calles ¡Te quiero, señor policía! Niños de ahora Cuando ven un policía Pues, hermano Le cogí al nota Le enchufé así, hermano ¡Motón, tontón! ¡El destrudo! ¡La pamba! ¡La pamba! ¡La pamba! ¡Buenos días, caballeros! ¡Sí! ¿Se puede saber qué hacen ustedes ahí sentados? ¿A ti qué te importa, tipiano? Que estás molestando ¿Quieres molestar a mi colega? ¡Me estás molestando! ¡Me estás molestando a mi colega! ¡Sí! ¡Perdona! Vámonos, vámonos ¿Me vais a dar la documentación ahora mismo, los dos? ¡Chaf! La documentación quiere el nota ¿Qué vas, hermano? Mira, mira mi documentación, hermano ¡Venga! ¡Ah! ¡Oye! Pero bueno, ¿será posible? ¡Venden aquí! ¡Tira, tira, tira, hermano, tira! ¡Madrid, tira, tira, tira! ¡Va, tronca! Vas a flipar Ya verás cómo tira este coche, hermana ¡Ja! ¡Ja! Vale, Karim Pero no corras mucho, ¿vale? Que sí, que no te rayes, hermana Escucha, escucha cómo arranca esto, ¿eh? ¡Rulos, tronco, eh! ¡Despacio! ¡Y prepárate, Rulos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Rulos, tronco! ¡Ostras, hermano! ¡Que se me dejó, Rulos! ¡Ostras, hermano! ¡Manudo piñazo! Mira, Rulos A mí ya no me llames más, ¿vale? Bueno, hermano, te lo juro que la Rulos va a flipar ¡Ah! Mira, mira, ahí está, ahí está ¡Ay, tira, que está buenísimo! Tía, ¿qué suena? A ver... ¡Yeeh! ¡Tía, ese no es el Rulos! ¡Otra vez ese chico! ¡Qué pesadilla! ¡Yeeh! ¡Sar, Rulos! Rulos, tía, ¿qué haces aquí? ¿Eh? Pues no, hermana, que venía a conquistarte ¿Conquistarme? Venga, va ¿Dónde te ha robado el coche, pringao? ¡Y, pero qué dices, hermana? ¡Que he robado, hombre! ¡Que esto es mío, tronco, mía! ¡Que esto es mío, hombre! Pero que escucha, Rulos Si quieres te doy un rulo en mi coche Va, súbete y tenemos una cita romántica ¿Subirme? Ni loca, seguro que nos chocamos Ay, tía, si tú no quieres, yo voy ¡Hola, guapo! ¡Va, Rulos, tronco, súbete un poquito Ya verás cómo chufla el coche Venga, va, pero una voltecita rápida Ay, qué bueno, Tarrula, por Dios Cuando te vas de excursión con el colegio A continuación bajaremos a aquella pradera de allí A comer algo de picoteo y de refrigerio Podéis seguir al fuet gigante, ¿vale? ¿Ha dicho que tenemos que seguir al fuet? ¡Tenéis que seguir la barra de fuet! Bueno, a continuación vamos a explicar Qué hemos traído cada uno de merendar, ¿vale? Por ejemplo, Paula, ¿qué has traído tú? Sí, pues mira, yo me he traído un platanuki Ese platano está pocho Eh, Santi, por dentro está bueno, ¿eh? Eh, Santiago, en vez de reírte tanto ¿Por qué no nos explicas tú qué has traído de merendar? Yo me he traído un bocadillo de chorizo con pan Choripán, ¿eh? Muy rico Aunque el chorizo es un poco picante Santiago, ¿estás bien? Javi, dale un poco de cola a cabo a Santi Para que le trague mejor el bocadillo Sí, gracias Santiago, pero... No, no, no Eh, jolín, que yo también quería un poco Ah, tarde Cuando vas al médico porque te haces caca encima Ah, Gonzalo, ¿verdad? Eh, no, Nacho Ah, Nacho Perdóname Muy bien, Gonzalo Pues bueno, cuéntame ¿Por qué estás aquí hoy? Cuéntale, cuéntale al doctor Venga, cuéntale Sí Eh, pues mira, es que desde hace unos días Me salen como unas pequeñas manchitas en los calzoncillos Ah, pequeñas manchitas Muy bien Eh, mira, también te he traído unos calzoncillos Para que los puedas ver Sí, sí, déjame, déjame Eh, que lo observe Vale, aquí tenemos los calzoncillos Ah, vale, sí Ya veo, ya veo las, las manchitas, ¿no? ¿Pero eso es peligroso o qué? No, no se preocupe, no se preocupe Mira, lo que Gonzalo deposita en su calzoncillo Son restos orgánicos de, nada, de pequeñas flatulencias y demás Vamos, Nacho, que te has cagado encima Nada, déjame un segundo que lo, que lo tengo que analizar, ¿vale? Ay, ay, por favor Ah, ay, 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 ay Ah 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 Ah